Solicitaron que se acondicione la escuela para poder recibir a las personas que van a ingresar y acondicionaron todos los salones de esta institución. ¿Qué cantidad de salones se pone a disposición y ya están acondicionados para recibir a Formoseño? En realidad yo tengo 19 salones, pero solamente se usaron 17, en los que en este momento ya están tres camas por salones y todo acondicionado con aire. Todos los salones nuestros tenían aire, así que fueron revisados para tener la seguridad de que todo funciona bien. Debido a que las escuelas no tienen duchas, se tuvo que adaptar los baños y se colocaron cuatro duchas en el baño de los varones y cuatro duchas en el baño de las mujeres, que en realidad no van a ser usados como de varones y mujeres, sino para los diferentes grupos que van a estar en cada lugar de la escuela. Estuvimos predispuestos desde el primer momento que nos avisaron que la escuela iba a ser adaptada para tal fin. Estuvimos todos a disposición para poder lograr lo que se logró ya ayer a la tarde, que fue cuando la policía se hizo cargo de la institución. Gracias por ver el video. Gracias.